El Palacio del Infantado es una joya universal, un hito del genio creador humano. Esta noche, en este monumento, lleno de historia y de cultura, se dará a conocer el talento de ocho creadores, todos ellos vinculados a la ciudad de Guadalajara y de Guadalajara al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiffany Cartier ¡Gracias!